Hola a todos, bienvenidos a otro video. Yo soy Rosa para los que no me conocen y si eres nuevo por mi canal te invito a que te suscribas dándole click al botón que dice suscribirse. Bueno, el día de hoy vamos a la escuela de Max porque vamos a ir a conocer a su maestra y él va a ir a conocer a su maestra también y su salón. Entonces Max ya va a ir al kinder y no sé cómo sentirme, no sé si llorar, si estar feliz, no sé, tengo muchos sentimientos encontrados en este momento. Como pueden ver aquí viene el padre de familia, yo me siento así como toda una madre de familia yendo a la escuela de su hijo a conocer a su maestra, así me siento. Entonces los niños acá vienen, Max viene bien emocionado, le dije que íbamos a ir a la escuela. Dije que íbamos a ir a la escuela y él va y agarra su speech device, el que usa para como, está aprendiendo a usar como para comunicarse y Adriel también allá viene. Diles hola. Oh Dios mío, que fue chocón. Anyways, ¿cómo te sientes, baby, de que tu hijo ya oficialmente ya no es como una escuela donde, como él estaba en una escuelita, como quien dice Head Start, pero ya ahora va a ser kinder? De aquí empiezan sus años escolares, ya está. ¿Cómo te sientes? ¡Qué simple eres! Bueno, yo soy de muchas palabras, yo soy de muchas palabras, dilo, me siento a gusto. ¿Qué es eso? A gusto está, o sea, o sea, feliz de que va a ir a la escuela. ¿No te sientes triste? No, porque va a ir mejor a la escuela, va a aprender. Pues sí, va a aprender, pero... Porque te va a sentir triste si va a ir a la escuela. Porque tú nunca sabes todo lo que le puede pasar en la escuela cuando uno no está ahí. Anyways, yo tengo una forma diferente de pensar que él. Y pues está bien, o sea, él se siente emocionado porque ya va a ir a la escuela y yo me siento feliz. Y a la vez me siento... A la vez me siento triste. Porque obviamente me da miedo todo lo que le pueda pasar en la escuela. Entonces yo me siento triste porque pues uno nunca sabe, ¿verdad? Uno sabe que en las escuelas existe el bullying y todo eso. Entonces eso me pone un poquito nerviosa y triste de obviamente imaginar algo así. Pero primeramente Dios, mi niño le va a ir bien en su escuela y le va a gustar y todo. Todo perfecto. Así es que ya vamos llegando a la escuela, es aquí. Anyways, ya llegamos y estoy súper ansiosa. No, no, ansiosa, nerviosa. Estoy nerviosa porque en unos días vamos a tener un niño que va al kinder. Ya, entonces. Pero ya. Maxi, ya llegamos a tu escuela, mi amor. ¡Yay! Vámonos al parque. Ya vio el parque y quiero irse al parque. Lo único, Max no suelta ese borro, ¿eh? Por si tenían la duda de por qué siempre lo trae puesto, es que él está obsesionado con ese borro. Y llegamos. Tengo tres niños yo. ¿Te gustó tu escuela, mi amor? ¡Ay, qué hermoso! Ya estamos de regreso en el carro. Y ustedes, a Max le encantó la escuela, ¿verdad, baby? Se miraba tan emocionado, bien contento. Luego, luego se fue a explorar su salón. Y ya, estoy muy emocionada. La verdad, ya me emocioné por él. Y él, en el kinder, pues él puede venir todo el día. Pero vamos a empezar con dos, no, con cuatro horas. Si veo que le gusta y se adapta a esa rutina, pues lo voy a dejar que venga todo el día. Que son seis horas, nada más. Es todo el día para él. So, yeah, estoy emocionada. Pero a la vez quiero llorar, chiquito. Me acuerdo cuando empezó el Head Start. Espera, baby. ¿Cómo lloré? Pero era porque era la primera vez que ya como que lo dejaba él ser. Y, o sea, que no lo iba a ver por unas horas. Pero ya me estoy como que adaptando a eso. Y sé que eso le ayuda. Entonces ya estoy un poquito más tranquila. Y ya estoy también acostumbrada. Porque, pues, él ha estado yendo a su escuelita. Ahora vamos a la tienda. Hoy es un día familiar. Vamos a ir al mandado. Porque, obviamente, podemos comer. Pueden ser unos tacos dorados. Pero me falta aceite para dorar los tacos. Entonces vamos a ir a comprar. ¿Tienes sueño? ¿Sí? It's so funny. Me ocupo comprar unas cosas también para los niños. ¿Qué chucherías que esto que el otro? Y que para nosotros también. Porque este señor aquí es el rey de las chucherías. ¿Es cierto? Tiene un cajón en la casa dedicado a sus puras chucherías. ¡Puros dulces! ¿Para qué me estás descubriendo? ¿Para qué lo estoy descubriendo? Sí, ¿te gustó la escuela? Sí, vio amor. ¿Te gustas? ¿Para qué tal un café? Le estoy preguntando a Maxi si le gustó la escuela y a Adriel le hace. Adriel no se quería venir. A él también le gustó. Luego, luego se fue allá donde tenían billetes, libros, todo eso. Y no se quería venir. Me va a tocar encontrarle una escuelita también a Adriel. Para que él también se vaya a distraer. Y pasar unas cuantas horas durante el día. Estoy pensándolo seriamente. Ustedes, no sé cómo sentirme de que ya se nos terminó el verano. ¿Cómo te sientes, baby, de eso? De que ahora vas a trabajo y te mojas. Llegas todo como un pollo remojado. Espera, te llegué a ver. Mojado tú. Mejor no me lo hago. Como un pollo remojado. Así llega, literal. Entonces, miren el clima ahorita. Yo ya, Irene, ni siquiera traigo suáter porque me desacostumbré a salir y buscar chamarra. Aquí la traigo, pero no la traigo puesta. Entonces, ay, no, no. Ya se cagó el verano. Pero estoy emocionada porque mi temporada favorita es el otoño. Ya va a ser otoño. A mí me gusta vestirme así cozy, bien calentita, con botitas calentitas, ropita floja. Así es, ya, ese es mi mero, cuidado aquí va alguien. Ese es mi mero mole, entonces, ya estoy emocionada por eso, pero a veces estoy triste de que el verano ya, ya, porque el frío no me gusta, pero bueno. Miren cómo está el clima. Supuestamente apenas empezó el otoño y miren ya cómo está. Bueno, ya se acabó, ni sé cuándo se acaba el verano, pero miren ya cómo está el clima. You guys, veo este pasillo y me recuerda a mi esposo porque todo esto compra él, todo este pan. Ay, este niño. Apenas llegamos y miren ya cómo va el carrito. Adriel, ¿tienes sueño? Sí. Ok. Aquí me encontré en la tienda. Estaba perdida. Todo el día no me había hablado, estoy enojada. Supuestamente yo me, enlací mi cabello y miren cómo lo traigo por la lluvia. Extraño el verano. Ya estamos de regreso en la casa y quiero mostrarles algunas cosas de las que compré. Agarré este pasta. Sí, es pasta, pero yo normalmente agarro de la otra, de esta. Así. Pero, miren que esta es de proteína. Y obviamente voy a cambiarla por esta. Porque, pues, esto tiene más proteína. Entonces, como yo estoy yendo al gimnasio, quiero comer muchas cosas que tengan proteína. Este es el pan que en esta casa no debe de faltar. Porque es el que a Max le gusta y pues nos acostumbramos a comer de este pan. Yogures. Porque ya va Max a empezar la escuela y le voy a echar uno como para desayuno. No, él no toma mucho yogur, pero quiero que empiece como a tomar. Él es muy delicado. Estoy muy preocupada. ¿Qué le voy a echar de lonche? No sé. Anoche me puse, le encargué a una loncherita porque quiero como que se motive a que vea su lonchera y que diga, wow, tengo muchas opciones, voy a comer. Y aparte le agarré como muchos accesorios como para ponerle su frutita y comidita. Ustedes van a ver, después les hago un video de eso. Pero ya, no sé. Estoy muy preocupada. Esperemos que empiece a comer más. Ya que va a mirar a más niños comer en la escuela. Tal vez se motive a comer. Tengo esa esperanza de que al ver a los demás niños comer, él también coma. Porque mi niño no come nada. Ya me estresé. También compramos este cereal que es el que en esta casa se consume. Solamente este cereal que son azucaritas. Y también a Max le gustaban. Hace tiempo comía de estas y quiero que vuelva a comer. Porque yo estoy súper estresada de que, ¿qué le voy a echar? ¿Qué va a desayunar mi niño si le voy a tener que levantar a las 7 de la mañana? Y eso, vamos a ver si otra vez come cereal. No sé, estoy estresada. Necesito ayuda a ustedes. Mamás que tienen niños que van a la escuela. ¿Qué les dan? ¿Qué les echan de lonche? Yo nunca he echado lonche a un niño a la escuela. Necesito ayuda. Yo necesito ayuda. ¿Qué voy a echarle a mi niño para que coma en la escuela? Si es delicado para comer. No le puedo echar cualquier cosa. No. También antes comía peanut butter sandwiches. Ahorita compré ya todo para hacerle. Tal vez los vea y le recuerde que antes comía. Y de repente ya paró de comer eso. Ya no quiso más. Entonces se los voy a hacerle. Voy a hacerle. No importa si uno se come la comida en la escuela. Yo le voy a echar su lonche en su loncherita. Bien decoradita. Les voy a mostrar todo eso cuando me llegue. Apenas le encargué anoche que no podía dormir. Me puse ahí a encargar cosas. Siempre me pasa cuando no puedo dormir. Me pongo a hacer compras. Compré este aceite que es aceite de vegetal. Porque yo mientras suene como que es saludable. Yo lo voy a comprar. Porque estoy en mi momento. En mi etapa fitness. Entonces todo lo que suene saludable. Lo compro. Los jitomates vuelan. Para todo se ocupa jitomate. Los mangos porque a Adrielito le encantan los mangos. Le encanta comer mango como en la mañana del desayuno. Le gusta que le eche fresa, mango, banana. Cosas así frutita pues acompañado con sus pancakes. O con waffles o french toast. Lo que le hago. Y huevito. Y estas son otras tortillas que mire. Que pues son de trigo. Entonces yo me imagino que son saludables. Creo que es como el pan. El pan también es de trigo. El que nosotros comemos aquí en la casa. Entonces yo ya no como tortilla según. Yo estoy tratando de evitar comer tortilla. Entonces hay veces que sí se me antoja una como con un burrito. O así en la mañana como con huevito para desayunar. Pero pues se ocupa tortilla. Entonces yo dije. Pues voy a agarrar unas que se ven que son más saludables. Y algo que en esta casa no puede faltar definitivamente. Son los goldfish. Max come goldfish desde que era un bebé. Desde entonces no pueden faltar. Esto es normalmente lo que él quiere en la mañana como también para desayunar. Yo sé que esto se los dan a los niños como snack. Pero a Max le gusta como para desayunar. Y yo le doy. No me juzguen por favor. Ya. También quería comprar un shampoo que fuera como. Para los niños como es de la edad de Max y de la edad de Adriel. Porque siento que Adriel es más bebé y Max es más grande. Entonces quería como uno más o menos que fuera para los dos. Y pues este encontré. Es para niños, kids. Y es dos en uno body wash. Ya, it's body wash and hair wash. So es shampoo también. So no sé cómo huele. Me imagino que huele bonito. Porque es de melón. Y como les digo que yo ando ahorita en mi etapa fitness. Es una ensalada. En mi casa últimamente tiene que haber una ensalada. Como para cuando hago algo de comer que a mi esposo. Mi esposo pide. Porque él pide comidas. Pero comidas que no son muy saludables a veces. Entonces yo digo. Ay, no sé si comerme eso. Pues tengo una ensalada de backup. Y también agarramos fresas. Fresas porque a Adriel le encantan las fresas. Se me olvidaba algo muy importante en esta casa. Que no puede faltar. Y tal vez ustedes se han dado cuenta en todos los videos. Las tostadas. Las tostadas no pueden faltar en esta casa. Porque son las favoritas de Max. Ahorita como que está en una etapa donde ya me enfadaron. Ya no quiero. Muchas personas me piden como un update. De cómo él va en la escuela y así. Pues él hace poco acaba de obtener su propio speech device. Su propia tableta para comunicarse. Y aún está aprendiendo a usarlo. Ahorita está obsesionado con los planetas y todo eso. Pero mientras le sirva y le llame la atención por usarla. Yo sé que algún día la va a usar para comunicarse. Si no es que él empiece a hablar. Porque él dice muchas cosas. Dice muchas cosas. Y pues seguimos llevándolo a su terapia. Tuve que quitarle o restringirle un poquito su tableta personal. Porque noté que él estaba como muy obsesionado con su tablet. Y no quería usar esta que es su speech device. Entonces con todo el dolor de mi corazón la tuve que guardar en un lugar donde él no la puede encontrar. Y fue muy difícil ver cómo él la buscaba. La buscaba y pues andaba súper estresado. No la podía encontrar. Pero estamos tratando de restringir un poco como los electrónicos y cosas así. La tele apenas se las prendí ahorita. Pero él no se clava viendo tanto la tele. Él se clavaba mucho en la tablet. Y la tuve que quitar de su alcance. Sí se la voy a dar. Se la voy a prestar porque a él le encanta. Y él la usa como para cosas educativas. Él le gusta mucho ver números de diferentes tipos de videos. Pero que tenga números o letras, animales, puro educativo. Todo que sea como todo lo que él ve es educacional. Y eso es lo que a mí me gusta de cuando le doy su tablet. De que yo sé que él no va a perder su tiempo. Porque él está aprendiendo. Él aprende con todo lo que a él le gusta ver. Y no es que yo lo enseñé a buscar solamente ese tipo de videos. Él solito. Siento que él va a ser de esos niños que me va a traer puros buenos grados. Entonces esperemos que así sea. Ahorita está aprendiendo a usar. ¿Ocupas ayuda mi amor? ¿Help? Aquí irá. Clear. Ya. Ya. No te estreses mi amor. Miren como pueden ver. Este juguete lo tenía guardado. Y ayer lo encontró. Y es como una tablet. Pero es de juguete. Y le gusta. Porque su otra tablet. Como les digo. No la va a usar ahorita pronto. Entonces. Esa es su tablet. De su speech. Y. Lo está usando. Y eso me hace muy muy feliz. De que. Tuve que quitarle la otra. Para que usara esta. Porque si no. Esta no. Ni la volteaba a ver. Entonces. Ahora ya cuando le digo. Let's go to grandma's house. Él busca esta tableta. Y se la lleva. Sin que yo le diga. Y eso. Ese es el punto de un speech device. De que él se lo lleve. Y lo use para comunicarse. Anyways. Estoy alargando mucho este video. Yo pienso que. Ya hasta aquí voy a terminar. O quieren ver mis tacos. Miren el repollote de mi jardín. Ya tengo el pollo listo. You guys. Así quedaron los tacos. No se pueden apreciar bien. Por la luz. Que está media amarilla. Pero. Se ven. Riquísimos. Esos son los de. Mi esposo. Esos son los míos. Me hice cuatro tacos. Pues ahora vamos a probar la comida. Cheers. 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 Riquísimos. Agregándole más picante. Esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. No se les olvide darle like. Comentar. Y suscribirse. Para que no se pierdan de ningún próximo video. Y nos vemos en la próxima. Bye.